¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estás feliz! ¡El pastel! ¡Ay, mira! ¡Esto lo tienes que abrir! ¡Oh, no! ¡Ay, que se jodan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Las flores! ¡Wow! Gracias, gracias. A ver, abre ese reloj. Ahí voy, ahí voy. Saben que estoy muy conmovida. ¡Uf! Ahora los shots. Ahora sí, vamos a tener... No, ¿qué pasó? No, sí, vamos a repartir. ¿Por qué? Se ve, Mariana. Ah, yo le quiero dar este también. Ya, ya vi. Espérate, estás viendo que no puede ni con uno. Es que mira que esa grosura. Ahora sí, vamos a acompañar... ¡Ay, qué lindo! Nuestros shots con una buena botanita. ¡Uy! ¡Qué delicia! La pizarrería. Eso está agarrando la pizarrería. ¡Wow! Oye, ¿ya puedo? No, espérate, mona. No, es que se le... Mariana. Se le está deshojando la caja. A ver, vas, mona. Ya, no, no, por favor. ¿Ahora qué? Dame. Tu regalo. ¿Qué dices? Es solo lo de adentro, porque el de afuera me lo tienes que dar para mi casa. Es solo el mezcal. ¡Wow! Préstenle un... Algo... ¡Qué gatada! Solo el alcohol y el bote me lo devuelven, dice. No, es que se me lo tiene que devuelven. Si alguien tiene vacíenle en un... Tenían ahí un bote de tíner o algo del canelo. ¡Qué gatada, mona! En verdad es la botella. Tenemos la confianza. No, que la confianza no es. Esa es la confianza, no es que déjame traer una de sus uvas. Oigan, y quiero enseñarles una cosa de los muchachos en cabina. Gracias, de verdad. Me regalaron mis calcetines de Chewbacca. ¡De Chewbacca! Y luego, no sé por qué dicen que soy Grinch, pero me regalaron un Grinch. ¡Ay, no! Está increíble. Oye, yo te tengo tu regalo, soy yo, bésame. ¡Guácala! Exacto. Oigan, y miren también, de parte de James. ¿Qué tal? Ya se agacha y se queja. Charlie, David, Adver. Otra de mezcada. Oye, ¿y esas flores? ¿Quién te floreó atrás? Y el chupón. No. Mira nada más qué belleza. Fue el chupón, no se andan colgando. ¿Tú, chupón? Pues muy regalo. Oigan, miren, ya vamos a tener pregunta de reyes. De redes, pero mándenle felicitaciones a Mariana H. A la página de Facebook, al tutú, a la chupira, a todos. Estoy muy conmovida, de veras. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Felicidades, María. En esta parte vienes maravillosa, divina. Mira, ¿quién lo dice? Estás divina. Feliz cumpleaños. ¿Estás contenta? Sí, muy. ¿Ya puedo ver esto? ¿Ya le quiere dar este? ¿Puedo meter este cabrón? Oye, ¿vas a entrar mono de alambre o después? ¿Fuero qué es desinfectante? Ahí viene el mono de alambre. Ay, ya, güey, voy a llorar. ¡Taca, taca, 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 taca. unas orquídeas susurrantes y saben que lo siento pero te quiero aunque te dé asco pero yo también te quiero desgraciadamente estúpido son de cascada no saben para transportarlas no, no, no lo saben muy cañón y de una vez te voy a regalar esto ¿estás lista? te lo mandaron no fui yo me siento como demasiada tensión entonces dice ayúdenme a entregar a la muchacha unos detalles para su piñata temática Bob Dylan Party Shots and Everybody Happy me guardan una bolsa de dulces, pastel y gelatina no hay de otra les envío las invitaciones y la ropa oficial y el organizador con regalo de intercambio para la posada navideña el gran Lalo es el organizador entonces ahí está luego el regalo de intercambio para la posada navideña luego este es para Mariana Hach ¡Wow! ¡Abre el plan! ¡Qué bueno! ¡Llegué! ¡Qué bueno que llegué! ¡Llegué! ¡Mira todo esto! ¿Qué es esto? ¡Es muchísimo! Pues sí este te lo manda Rafa Ruiz Calderón ¡Ah, qué lindo! ¡Ve nomás eso! ¡Veronica Tussi! ¡Wow! ¡La organizadora! ¡Esto! ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay ya! ¡Más! ¡Qué buen gusto Jimmy Page! ¡Este es para la producción muchachos! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Ya lo sabía! ¿Te mandaron parches para la artritis? ¡Eso es para ti! ¡No! ¡Para ti! ¡Parches para la artritis! ¡Ah, del Pacífico! ¡Está bueno! ¡Qué genio! Y luego dice ¡Mía Dolce Martusina! ¡Ah, yo soy Martusina! ¡Mono de alambre! ¡Oye! ¡Pero vienen diferentes modelos además! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡La tichera! ¡Ábrelo, ábrelo, mona! ¡Para que abra salga! ¡Oye! ¡La Marta Chalita! ¡Que te mandó un libro! ¡Me mandó un libro! ¡Y unas chelas! ¡Y mira! ¡Un marquito! ¡Un marquito! ¡Un marquito! ¡Unas cervezas! ¡Oye! ¡Mira! Marta no va a valorar esto Mejor me lo quedo yo No creo que lo valores ¿Por qué no lo voy a valorar? Porque eres un mono de alambre A mí me mandaron otro Ariel ¡Gracias! ¡Qué chilo! ¡Qué genio eres! Cuando daba el tiempo, miren Es... No lo puedo quitar Es Dulce Poli Oye, de veras que muchas, muchas gracias Rafa Ruiz Oye, Rafa es un genio, de veras Y aparte me mandó un libro de fútbol Que, además, me lo dedica Muchas gracias, Rafa De veras, quieta y paso Y además ¡Hoy ganan los Pumas! No sabemos, Mariana Puede ganar León No lo creo O sea, de que gana un felino Gana un felino Bueno, pero Pumas Oye, gracias Qué padre que le manden regalos A Mariana de cumpleaños Y también a nosotras Gracias Y Mariana, pon atención a esto Manda un video Hola tía, feliz cumpleaños Oye, y de parte del staff El gran siléntico a Mariana O sea, sí De parte del staff Tu regalo es un baile muy sensual ¡Qué asco! De parte de... El chupón ¿Por él? Sí, por favor Es este, ¿no? Chupón Sí, ve por él Porque se pierde No me agarres la mano Porque no sé dónde estuviste Estos días ¿Por qué? Ay, no Sí, sí, sí Vamos, chupón Vamos, chupón Es un chimpaté ¡Válo todo, papá! ¡Qué asco! ¡Eso! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Y a Marte le damos? ¡Ay, qué asco, chupón! ¡Bájate eso! ¡Bájate, las que asco! ¡Mariana! Ahora estoy llorando Pero de tristeza De asco Oigan En buena onda Tráganle el... ¿El desinfectante? El desinfectante ¿El chupón o Mariana? Es que el chupón Luego no sabemos Dónde se mete Y Mariana se enfoca Y Mariana se enfoca Y Mariana se enfoca Pues mira No te habían hecho Un baile sensual De ese nivel Jamás Y no me habían regalado flores Como en siete años No te habían floreado atrás Mira Te merecías una floreada Sí, de reata Mariana No puedes decir lo que quieras Es tu cumpleaños Es un arte charro Mariana Feliz cumpleaños de verdad Te mereces todo y más Eres una mujer increíble Y gracias por ser auténtica Y gracias por las risas Y gracias por los guácalas Por el qué asco El qué asco Gracias, gracias por tanto En tan poquito de tiempo Buena amiga Es que no hay otra Mariana H Me da gusto Además que Cuando fue el cumpleaños De Verónica Pues estábamos apenas empezando Y ni siquiera Te hicimos fiesta Fue nada más Un pinche susto Que te pusimos Con el monito Estábamos en el flandor En pasteladas O sea, como nueve pasteles Y luego nos llegó Y flores Y toredos Pero ve esto O sea, me siento muy afortunada De verdad Algo he hecho bien en la vida Para tener a estas compañeras Amigas Pero te queden A ti No me refería a ti A este equipo de trabajo A los amigos que tengo Y a la familia que tengo Algo haber hecho bien Quién sabe qué fue Pero me siento muy afortunada Gracias Sí tengo sentimientos Qué asco Sí tiene sentimientos Qué asqueroso Pero qué bueno A toda la gente que nos ve Los mensajes que me han mandado También en la chulada Y eso Gracias por ser parte De esta nueva familia Que nos inventamos Ahora sí que De la manga Y nos salió muy bien Hasta la fecha Así es Vamos bien